Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes y más porque voy a hacer algo que me encanta y es hablar. Entonces muchas veces, la mayoría del tiempo, cuando estoy haciendo un video así que es para como hablando y así, siempre meto mucho tema de conversación que no es de lo que yo quiero, como me voy, me salgo y lo que pasa es que me gusta hablar mucho. Entonces, hoy el video de hoy trata de hacer un video sin edición, sin cortarlo, 5 minutos hablando. Entonces, yo me quiero retar a mi misma a ver si de verdad puedo lograr hacerlo bien y a ver si no lo voy a hacer. Y les voy a contar así como, creo que sí lo voy a poder lograr, pero sí me trabo mucho a veces como que, pero sí creo que lo voy a lograr porque una vez duré 15 minutos haciendo una nota de voz para una amiga mía. Si ves esto, sabes que es así. Y mira, 15 minutos, ya como que 15 minutos. Y pues, ¿qué les puedo contar? No preparé nada para este video, o sea, no sé de qué hablar ni nada así. Solamente dije, oh, me siento linda. Me siento linda, voy a hacer un video, voy a hablar. So, ok. Me siento linda, voy a hacer, oh, como ahora mismo ya yo hubiese con todo esto porque aquí está mi hermano Ronnie y me distrajo un poco. Pero sí, yo estaba así como que, ay, ahora mismo acabo de publicar el blog de Bill More State. Espero que les guste, la verdad. Yo pensé así como, lo voy a compartir, pero no lo voy a compartir mucho y si las personas lo quieren ver, pues que lo vean. Y si no, pues, pues ni modo. Y también decirle, oh my god, estoy esperando que llegue el pintalabio de Mariale. Yo pedí el taco, o sea, yo lo pedí pero me lo compró a mi pedestro por cumpleaños. O sea, yo tuve la suerte de que cuando vino, que Mariale sacó los pintalabios, venía mi cumpleaños, o sea, venía mi cumpleaños, yo pasé el mes entero antes y yo le dije a mi pedestro, eh, yo quiero que tú, que usted me compre lo que sea que ella vaya a sacar, yo no sé lo que es, pero yo lo quiero, yo lo quiero para cumpleaños. Entonces me lo pidió y lo estoy esperando. Mañana es cinco, entonces es como que voy a estar esperando todo el día, me voy a despertar temprano primero y voy a estar esperando y yo como que necesito que llegue. Y también, oh, estoy cuidando un perrito y queremos un perrito. Y sí, queremos un perrito. Ay, no sé de qué vas a hablar. Eh, sí. Oh, y me encanta así como este fondo, es como que todo yo. A mí me encantan los cactus. Oh, y la historia con los cactus es que cuando yo, desde que yo era pequeña así, mi abuela siempre tenía cactus. Entonces, hay muchas cosas de las que a mí me gustan, que ha sido mi abuela, como que ha hecho que me guste a mí. No sé, como cosas que las personas son importantes y yo veo así como que, oh, son importantes para ella, yo me quedo como que le tomo valor para mí también. Pues, mi abuela siempre tenía muchos cactus y de esas que son así como suculentes y cosas, y siempre tenía muchas de esas. Pues, ella me regalaba, yo las cuidaba y las cuidaba y así. Y era como, wow, wow, mis cactus. Y lamentablemente mi abuela ya falleció. Pero yo sigo así como con ese amor hacia los cactus. Y ahora ya los cactus están de moda. O sea, todo el mundo quiere como, oh, cactus. Ustedes ven como que la ropa y todas las cosas. Están poniendo cosas así de cactus. Pero para mí tiene un significado. Eso me cortó ahora, sorry, pero es que a veces dura así como, puede que dura como cuatro minutos grabando y después tengo que volver a ponerlo a grabar. Porque es en el celular así que, sorry, no estoy haciendo trampa, volví a ponerlo de una vez. Y bueno, le estaba contando de los cactus y eso. Y gracias a mi abuela, hay muchas cosas que a mí me gustan, que yo amo, y ahora están de moda. Y él como, a mi abuela le gustaba eso desde hace muchísimo tiempo. Y hizo así como que a mí me gustara. Y ahora están de moda. Ejemplo, esto, los chokers, no fue por mi abuela, pero a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado así como ese estilo y así. Antes no estaba de moda. Y yo me acuerdo que yo me, yo cogía, mi mamá hace ropa y cosas así. Entonces yo tomaba estas cositas, se lo ponen a la ropa. Entonces yo cogía eso y lo ponía, me lo amarraba. Y me acuerdo que con Dalma, mi amiga, nosotros nos poníamos así. Y hacíamos nuestros chokers. Y andábamos como, oh, nosotras con chokers. Muchas veces la gente pensaba como que yo era metálica o vaina así. Porque usaba eso. Y después, cuando se hizo de moda, yo como que, uh, qué chulo. Tú sabes, como lo están usando la gente. Como, oh, qué nice. Ve que personas están usando las cosas que a ti te gustan. Y ya ahora, ya ustedes saben la historia. Todo el mundo con chokers y ese. Y también, otra cosa que, oh, otra cosa que a mí me gusta, que me gusta hace mucho y ahora está de moda. Es usar los cuarzos. Esas piedrecitas y... No sé si dejaré una foto porque no sé si, yo creo que no se puede editar o así. Pero, eh, son cuarzos. Ustedes buscan cuarzos, piedrecitas y así. Esas piedras a mí siempre me ha encantado. Siempre, siempre, siempre. Y eso es por mi abuela. Eso sí es como algo que yo también, eh, me ha gustado por motivo a ella. Ella siempre me decía como, oh, cuando tú tengas la oportunidad de conseguirte un cuarzo, consígetelo y así. Y, pues, yo tuve la oportunidad de conseguir... Ya tengo varios cuarzos. O sea, algún día yo quiero mostrárselo por aquí. Como mostrarle todas mis piedrecitas de señal y mi celular se está descargando. Y no sé cuánto... No sé cuántos minutos tenemos porque no me acuerdo. Pero yo creo que ya tenemos cinco minutos. Así que sí. Les quería contar eso. Como a veces hay cosas que a ti te gustan y la gente piensa como, oh, tú eres anticuado y cosas. Porque no está de moda. Pero termina haciéndose de moda. Y eso es como el caso que a mí me ha pasado en muchas cosas que me han gustado. Pero, eh, bueno. Quiero decir así como, si te gusta algo, solamente úsalo. No te preocupes por lo que diga la gente. Y te pongo que puede ser que en algún momento todos anden como pendejo usando la cosa que te criticaban porque tú lo sabes. Así que sí. Voy a dejar el video hasta aquí. Y muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Y sí, como pueden ver, yo hablo mucho y puedo meter mucho tema y así. Espero que les haya entretenido un poco. Y ya lo voy a dejar hasta aquí porque no creo que sea tan largo. Y nos vemos en un próximo video. Oh, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. Yo sé que mi canal, es un canal pequeño, pero estoy muy feliz de las personas que están en mi canal y se suscriben y así. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Kelvin. Y también retar a Joaquín Sosa a que haga este video. Yo no creo que él vea esto, pero yo le digo, Joaquín, tú eres, ¿qué tienes que hacer? Lo voy a retar para que haga esto. Así que nos vemos en un próximo video, mis amores.